Hola, bienvenidos a este sector donde conocemos los sitios web con identidad boliviana. En esta ocasión, conozcamos un poco más acerca del dominio de villadela.blog.bog. Acompáñenos. En ese sentido, Villadela es una población donde se realizan bastantes actividades, tanto culturales, folclóricos, educativos y otros que corresponden a la zona. Entonces, de ahí que nace que se dé a conocer lo que es Villadela como zona, como organización. Así como Bruno nos hace conocer las actividades que realizan en la zona de Villadela, tú también puedes hacer conocer al mundo entero sobre las actividades que realizan en la zona en la que vives, con una identidad boliviana. Generalmente tenemos visitas de jóvenes y de personas que han salido de Villadela al exterior. Ellos como que captan y se acuerdan y sienten nostalgia de lo que es Villadela hoy actualmente. No olvides visitarnos en nazi.gov.gov y darnos un like en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!